Hola a todos, estoy aquí en otra nueva entrevista para el bichólogo. Esta más creo que os va a resultar muy muy interesante. Es un tema con el que os meto mucha caña, el tema de la estadística, la biostadística. Y para ello tengo el placer de contar con Jordi Oye. Él es ingeniero industrial, que luego se pasó a un máster de ingeniería biomédica. Y con el tema este de tanto análisis, tanto análisis de datos, bueno pues terminó especializándose precisamente en eso, como analista de datos. Bienvenido Jordi, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias Nacho, un placer el mío. Pues no te conocí hasta que tú me escribiste y veo que tienes un blog súper lleno de entrevistas, muy interesante la verdad. Bueno Jordi, muchas gracias. Intento siempre traer a gente de calidad como tú, que pueda aportar un poquito de su experiencia, en este caso también de tu conocimiento, en un área tan importante como es la análisis de datos y la biostadística. Que para un biólogo parece que no, pero es una parte fundamental. Bueno, como estaba diciendo, eres analista de datos, ¿no? ¿Y qué es eso exactamente? ¿Cuáles son sus funciones? Porque muchas veces lo oímos, ¿no? Por ahí en televisión, en películas y demás, y es como que algo como súper analista de datos, pero nadie sabe muy bien qué es. Sí, lo que pasa es que vivimos en el mundo de las etiquetas, entonces siempre hay que poner un nombre, ¿no? Y el tema es, el analista de datos lo que tiene es una virtud que sabe interpretar esos datos y sacar información útil para solucionar problemas reales, que al final es la cosa importante, ¿no? O como los investigadores, pues tienen una inquietud, una hipótesis que contrastar, un analista de datos lo que te va a hacer es correlacionar datos, visualizarlos, y al final responder a esa inquietud, a esa hipótesis que tienes como investigador. Más o menos sería esto. Y el analista de datos, pues bueno, más especializado en empresas, pues sería una persona que sabe leer datos, sabe interpretarlos, y sabe comunicarlos a los otros colegas de trabajo, que al final es muy importante comunicar también lo que has encontrado. Básicamente sería esto. Me gusta ese detalle que has dicho, porque es verdad que, sobre todo en ciencias, no es ciencia, todos son datos, datos que vas recopilando, y por un lado hay que saber leer esos datos, interpretarlos y sacar información veraz, pero por otro también hay que saber comunicarlos, ¿no? Que muchas veces, con el tema de gráficas y demás, no sé qué tenemos los científicos que nos perdemos. Empezamos a meter cositas y bonitas, y al final la mitad de las gráficas que ves no te dicen nada, son muy confusas. Creo que es importante ese detalle que has marcado. Es vital. De hecho, os recomiendo a todos a una persona que falleció hace poquito, pobrecillo, en sueco, que se llama Hans Rosling, que es sueco, y tenía un proyecto, porque sus hijos también continúan, un proyecto de divulgación de datos, pero a nivel macro, ¿vale? Entonces, es para entender el mundo, ¿vale? Cómo hemos llegado hasta aquí, los países dónde están, el tercer mundo dónde está, qué poblaciones tienen, por qué tenemos esa población, y hacia dónde vamos, ¿no? Y él es un maestro, era un maestro comunicando todo esto con gráficos, y es espectacular. Sí, algo muy importante. Bueno, luego lo anotaré por ahí al final de la entrevista para quien esté interesado que lo consulte. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo te has formado tú en este mundillo de la análisis de datos? ¿Es necesario hacer una carrera específica o hay cursos de especialización? ¿Y cualquiera puede? ¿Un biólogo podría ser analista de datos? Sí, lo que pasa es que ahora sí que hay carreras. Antes no había, bueno, carreras, más que nada posgrados. Al final, un analista de datos sin una especialidad no es nadie. Entonces, lo importante es saber de un tema, un tema que te guste, y juntar esa característica, ¿no?, de saber interpretar los datos y saber aplicar, vamos a decir, estadística a estos datos, ¿no? Esto es el tema. Entonces, sí que hay posgrados donde te puedes formar y puedes aprender herramientas de análisis de datos y estadística para poder interpretar estos datos, ¿no? Y la otra pregunta, que no me acuerdo. Bueno, te dije que si un biólogo podría ser analista de datos, ¿no? Ah, sí. Sí, claro que sí. De hecho, entrevisté a una crack, una crack que es Rosana Ferrero, que está haciendo un máster de estadística aplicada en ERRE. Y ella es bióloga y empezó, pues bueno, con su doctorado, empezó con movidas de temas, creo que de agricultura y temas así que, bueno, no recuerdo muy bien, pero entonces empezó ella a hacer sus investigaciones, a mirar papers y veía que la estadística era muy interesante y muy aplicada, ¿no? Entonces empezó a aprender modelos generalizados, cosas muy complicadas y al final ella misma se ha formado y se ha convertido en científica de datos, que ahora es otro nombre que hay, que es un poco como una analista de datos, pero con muchos más datos, mucho más masivo, ¿vale? Puedes leer muchos más datos y correlacionarlos, leerlos, entrecruzarlos, etcétera, y además utilizar modelos mucho más complicados que quizá una analista de datos. No, ahora que lo dices también, que se me ha olvidado decir en la presentación, tú eres el autor del blog Conceptos Claros y hablas precisamente sobre estos temas, gracias a ese blog te he conocido yo y, bueno, simplemente comentarlo también, ¿no? Que con esto de la paternidad se me va la pinza y que os lo recomiendo, también pondremos luego al final el link, os recomiendo mucho su blog, porque precisamente deja los conceptos muy claros y en un mundo tan complejo como puede ser la biostadística lo hace mucho, mucho más amigable. Y, bueno, la verdad es que la estadística tiene un sinfín de aplicaciones en muchas áreas, en muchas profesiones, ¿no? Pero, digamos, ¿qué papel tiene la estadística en la biología y en las ciencias, a fin, las ciencias de la vida, ¿no? Es que al final la temática por sí sola casi que es igual. Me explico. No digo que la biología no es buena ni el ser médico. No, no. Simplemente es formarse en una ciencia nueva o unas herramientas nuevas que te permitan ser mejor como investigador, ser mejor como profesional. Entonces, si eres biólogo, pues no hace falta que vayas a un estadístico y le digas, oye, tengo un problema, que aquí quiero investigar estos animalitos y no sé cómo hacerlo. No hace falta que le preguntes. Lo puedes hacer tú. Es una manera de crecer profesionalmente, ¿no? Al final es vincular tu nicho de investigación, tu especialidad y lo que te gusta con técnicas, herramientas que te permitan crecer y ser mejor. Básicamente sería esto. Sí, nada más. Yo, por ejemplo, he trabajado tanto en investigación, ¿no? Que al final ahí es indispensable, ya que tú tienes un montón de datos en bruto, ¿no? En crudo y tienes que, bueno, sacar la información real, ¿no? Porque muchas veces, incluso aunque aparentemente puedan existir relaciones, luego esas relaciones no tienen por qué ser causales ni nada por el estilo, ¿no? Y luego, aparte, también he trabajado en temas de consultorio medioambiental, que parece que muchas veces solo hace falta bioestadística en ciencia y no, o sea, en otros aspectos y en otras profesiones, también relacionadas con este ámbito, se hace muy necesaria, ¿no? Porque al final siempre que tengas datos, tanto para analizarlos como para comunicarlos, hace falta... Sí, para mí, ya te digo, es eso, ¿no? Si eres biólogo, pues tendrás muchas más opciones de abordar investigaciones mucho más complejas, quizá, y cosas que a lo mejor ahora mismo se te escapan. Pero si te formas en esto, pues podrás avanzar mucho mejor, más rápido. Bueno, ya que estamos hablando un poco de biología, se habla mucho del tema de bioestadística. ¿Existe alguna diferencia real entre la estadística, digamos, tradicional y la bioestadística, o simplemente es una aplicación al campo de las ciencias de la vida? ¿Sabes qué pasa? Que la jerga, ¿no?, casi médica, es una jerga muy particular, ¿no? Entonces, la estadística en la medicina es bastante crucial por temas de fármacos y crear nuevos tratamientos, y es bastante crítica, porque tienes que demostrar realmente que es lo que estás investigando, investigando las cosas nuevas que estás aportando a tu sector médico, pues realmente son correctas, ¿no?, porque juegas con la vida de las personas. Entonces, de alguna manera tienes de justificar. Entonces, la estadística ha sido siempre muy importante en este ámbito, en el ámbito de salud, y al final lo que se etiquetó como bioestadística, básicamente. Entonces, la jerga a veces con palabras científicas de salud y estadística, pues se ha creado como una disciplina, ¿vale?, que es la bioestadística. Pero, en verdad, yo siempre digo que es lo mismo, es juntar una especialidad con la técnica del tratamiento de datos y aplicar esa técnica a tu campo y a tu pasión, que es lo que te mola. Y hablando de esa técnica de análisis de datos, sé que siempre es un proceso largo y complejo, ¿no?, pero ¿cuáles, digamos, sean los pasos o las fases necesarias para realizar un conjunto de datos que recogemos en un experimento? Sí, creo que hay seis. Bueno, lo primero es, Houston, tenemos un problema, ¿no? Tengo un problema, tengo una inquietud, y quiero saber qué está pasando en mi sector. Y, por ejemplo, no sé, yo soy ingeniero, ¿no?, y estoy en una planta de fabricación de tornillos, y el jefe me dice, oye, llevamos como dos pedidos que hay un montón de tornillos que salen mal, están defectuosos, ¿no? Este sería mi problema inicial, ¿no? A partir de aquí, como has dicho tú, pues creas un proceso de experimentación, un proceso de recolección de datos, ¿no? Al final, pues, yo qué sé, voy cogiendo una muestra aleatoria de mil tornillos para poder representar mi población global, ¿no? Vale, pues, yo qué sé, cojo las dimensiones de esos tornillos, la densidad del material, lo que sea, ¿no? A partir de aquí ya tienes esos datos. Una vez ya tienes los datos, puede ser que estos datos que has recogido tengan un error o algunos falten a observaciones o no estén del todo bien. Entonces, hay que limpiar esa base de datos y hacer una tabla mucho más limpia, más fácil de interpretar, ¿no? Es la fase de limpiar. Una vez ya has limpiado y tienes ya una base de datos correcta, ¿vale? Sin errores, vamos a decir, es momento de describir, describir esa tabla de datos, describir o explorar, que es lo mismo, que al final es hablar con esos datos, porque todos los números y letras ahí seguidos, pues, no te dicen nada, ¿no? Yo qué sé, una cadena de ADN enorme no te va a decir nada, pero si tú consigues graficar eso con gráficos que tú puedas interpretar y puedas sacar tus primeras conclusiones de ese problema, ¿no? Yo qué sé, pues, con esas piezas defectuosas que tenía, he visto que realmente, pues, sí, que hay desviaciones en las dimensiones. Y estoy, bueno, y aquí sí es un problema esto, ¿no? Entonces, lo que hago, por ejemplo, es, al ver esto, pues, yo qué sé, voy a mirar, pues, la máquina 1 o la máquina 3 y voy a intentar comparar estas máquinas. Esta parte sería la parte de análisis, donde tú puedes contrastar tu hipótesis e investigación, donde aplicas los test de hipótesis, las técnicas de modelización, lo que sea, ¿vale? Una vez has analizado, sacas las conclusiones y listas las conclusiones y al final de aquí ya puedes, pues, compartir con tus compañeros, con un paper o con una presentación o a los colegas de trabajo, con una reunión a tu jefe diciéndole, mira, el problema está en la máquina 1, que realmente va muy mal. Y hay que hacer un plan de mantenimiento y al final es pasar a la acción, ¿no? Es la última etapa. Muy interesante. O sea, en realidad está guay porque estás viendo que hay aplicaciones reales, ¿no? Muchas veces, cuando estás hablando en el ámbito científico, parece que estamos hablando un poco ahí del sexo de los ángeles, ¿no? De cosas poco concretas, pero realmente la estadística se aplica en cualquier ámbito, ¿no? Y para cosas reales, ¿no? Para resolver problemas reales. Y, bueno, la estadística como tal es una aplicación de... O una especialización de las matemáticas, una aplicación práctica. Pero, sin embargo, como matemática, pues, tiene una base teórica enorme y tiene fórmulas de estas que solo con verlas de lejos ya te da miedo, ¿no? Y creo que es una cosa que las que nos ayudan a que la gente, sobre todo gente que no somos del ámbito de la matemática, ¿no? Que somos más allá del campo a ver bichos o de estar en laboratorio estudiando microorganismos, pues, como que nos echa un poquito para atrás, ¿no? ¿Siempre es necesario aprenderse todo ese cuerpo, ese conjunto de fórmulas, demostraciones y test? ¿O podemos hacerlo sin...? Obviamente siempre hace falta una base, ¿no? Pero que no sea tan exhaustivo o tan árido, ¿no?, el mundo de la estadística. Sí, realmente, como se plantea en la universidad en clases bastante infumables o en libros de texto incluso, se plantea mucho la matemática, porque sí que es cierto que hay mucha matemática detrás de la estadística. Pero una vez tú estás con tu problema investigador o profesional, que sea, y aplicas estadística ahí, yo muchas mates no estoy viendo, muchas fórmulas no estoy viendo. Sí que estoy aplicando muchas fórmulas que debería, entre comillas, saber, pero no hace falta saberlo. Al final es interpretar los resultados que te están dando esos test estadísticos, esos gráficos, ¿vale? Y sí que es interesante, quizás, si quieres ir un paso más allá, sí que es interesante saber alguna formulación de detalle, ¿vale? Pero para un biólogo que está empezando no hace falta que se sepa todos los detalles ni las demostraciones. Demostraciones, no, prohibido, no hace falta. Entonces, sí que es verdad que son herramientas matemáticas aplicadas a datos, ¿no? Porque al final la estadística es eso. Pero no hace falta saberse todas las fórmulas integrales y estas cosas. Sí, porque es que, por lo menos yo, lo que he visto yo cuando estaba en la universidad, que era más biostadística, era horrible. O sea, eran tochos así de tablas, de fórmulas, etcétera. ¿Sabes qué pasa? Que lo mejor quizás es explicar primero por qué sirven estas técnicas y una vez te han dado la foto global, si quieres saber detalles, ya te voy a poner la fórmula matemática y te voy a explicar qué es cada cosa. Porque ahora sí que ya lo has entendido y sabes para qué sirve, ¿no? Entonces, el lenguaje matemático es otro lenguaje. Es igual que el lenguaje de programación, ¿no? Son tipos de lenguaje que cuesta un poquito de aprender. Tú ahora tienes una hija, ¿no? Y estarás dos años intentando hablar, ¿no? Intentando aprender a hablar, ¿no? Pues las matemáticas también es un lenguaje. Al final cuesta un poquito aprender ese lenguaje. Pero si tú sabes la técnica para qué sirve, ya has ganado mucho. Sí, yo creo que es importante esa aproximación, ¿no? Porque yo muchas veces cuando nos daban ahí un montón de listas de test y tal y te intentaban meter todo el rollo matemático, te da la sensación de que eran como herramientas de tortura y que si tú se lo aplicas a los datos van a decir lo que tú quieras al final, ¿no? Y entonces creo que es mucho más importante ver la finalidad de cómo funciona que el hecho en sí del mecanismo en detalle, ¿no? Por lo menos al principio, como comentas, ¿no? Cuando te estás iniciando en este mundo. Yo recuerdo clases infumables en la carrera de una hora demostrando un teorema. Y dices, he perdido una hora realmente de mi vida con una demostración que tampoco voy a usar, ¿no? O sea que tampoco nos preocupemos por tantas demostraciones y mejor ir al grano y entender para qué sirven estas técnicas. Bueno, y como todo, pues en todos los ámbitos de nuestro entorno, ¿no? Pues el tema de la computación y la informática ha tenido una gran influencia, ¿no? ¿Cómo ha influido todo esto en el análisis estadístico de datos? Claro, yo publiqué en el blog una historia de un epidemiólogo, el primer epidemiólogo de la historia, que es Jon Snow, que no es el de Juego de Tronos, ¿vale? Y este señor no tenía ordenador. Hizo maravillas. Encontró, pues, encontró donde había una... Donde se formaba el tifus, ¿no? Porque en la época del siglo XVIII, creo que era, o XIX, el tifus en Inglaterra era bestial, ¿no? Entonces, él encontró el foco de donde se encontraba esa enfermedad, ¿no? Que era en el agua. Nadie creía que era en el agua. De hecho, creían que eran por espíritus raros. Y al final estaba en el agua, ¿no? Y él lo demostró con datos, sin ordenadores y a base de encuestas y de ir puerta por puerta picando a la gente, ¿no? Y se dio cuenta que todos los enfermos estaban, o la mayoría de enfermos estaban al lado de una fuente de agua, en teoría potable, que no era potable, ¿no? Tenía, no sé si es bacteria o no sé qué es el tifus. Tú lo sabrás mejor como biólogo. Pero, bueno, estaba en ese agua, ¿no? Entonces, este señor no tenía nada. O sea, no tenía ordenadores y lo hizo a mano con un mapa. Iba pintando rayitas y tal, ¿no? El tiempo que estuvo ese hombre fue espectacular. Ahora, con la información, con los datos y sobre todo con el desarrollo del software y del hardware, ¿vale? Pues se ha conseguido tratar muchos datos a la vez, llegando a ser el famoso nombre de este del Big Data, ¿no? Porque al final conseguimos almacenar muchísimos datos a la vez en tiempo real y los podemos entrecruzar y poder sacar información relevante que quizá estamos perdiendo, ¿no? Y esto es el gran avance, pues, de la informática, del hardware, del software, que tú como biólogo, yo como ingeniero o cualquier persona, pues tiene en su ordenador un ordenador con disco sólido, que es la hostia, y puede analizar datos súper bien y hacer gráficos brutales. Que antes, ese pobre señor Jon Snow, pues, lo hacía a mano con su mapa, ¿sabes? Es muy diferente. O sea, que eso es una revolución. Por eso estamos en la era de los datos, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya usado un software, un paquete de análisis de datos, creo que te das cuenta de cómo eran las cosas antes, ¿no? Cuando no había ordenadores, ¿no? Porque si hay veces que incluso puedes tener tu ordenador una hora trabajando y le haces millones de cálculos por segundo y lo tienes ahí una hora, venga, pim, pam, pim, pam. O sea, esta gente que lo hacía antes así, con lápiz y papel, me parece increíble, ¿no? Yo creo que sería imposible, ¿sabes? O sea, amor por la estadística, si no, no te podías dedicar a eso. Yo con esta historia flipé. De hecho, me lo explicaban cuando fui a Londres. Me lo explicó un guía de estos, de los free tours, que son muy buenos, y me lo explicó y digo, guau, este señor, él tenía una intuición, ¿no? Tenía una hipótesis de investigación, que es que realmente la gente se estaba muriendo por el agua. Pero lo había demostrado de alguna forma. Y fue como una revelación, ¿no? Porque antes no se sabía que el agua sucia llevaba enfermedades, ¿no? Y ese hombre lo encontró, digo, a base de picar puertas y ir viendo, ¿no? Con un mapa y ir poniendo cuántos muertos hay aquí, cuántos aquí, cuántos aquí. Y se dio cuenta o demostró, su hipótesis de investigación era que eran en el agua y efectivamente eran en el agua. Que después los políticos no se lo creían. Hasta que 50 años después se lo creyeron y empezaron a limpiar todo el río de Londres. Que estaba hecho una mierda. Lamentablemente los políticos nunca se creen los datos que se les aporta, así que al final estamos siempre igual. Bueno, nos hablas un poquito sobre paquetes informáticos de estos de la leyes y de datos, ¿no? ¿Cuáles son los principales que se usan hoy en día, a la hora de estos packs o estos softwares críticos que hay? ¿Cuáles son los que se usan así de forma más generalizada? En temas de investigación, R es uno de los softwares más utilizados. Pues MATLAB también tiene muchos paquetes interesantes. SPSS para el mundo de biostatística, de salud, y se utiliza muchísimo. Estos tres son los principales, así. Después está el SAS, que se utiliza más en temas de industria, ¿no? Casi de empresas, porque es bastante caro. Pero el que recomiendo yo, porque, bueno, es open source, es abierto y es gratis, es R. Y la verdad es que es una comunidad enorme, enorme, enorme. Y el motor de R, que es los que hacen los cálculos, los algoritmos que hay detrás, está detrás de, en SPSS, tienen casi los mismos cálculos, son los mismos, el mismo motor, ¿no? Cambio R es gratuito y SPSS es de pago. Sí, de hecho, te han hecho mis pinitos con el R, y aunque al principio es súper árido, ¿no? Ves ahí la pantalla que no tienes, prácticamente no tienes interfaz de usuario, pero luego me resulta muy flexible con un montón también de paquetes que puedes añadirle funcionalidades y demás. Y para mí también es uno de los que... Yo en la carrera se usó SPSS y ahora me arrepiento de que no se haya... Vamos, me arrepiento porque yo no tenía oportunidad de hacer nada, ¿no? Pero que deberían haberse empleado... Sí, ahora lo que hacen es enseñar R, porque es al final lo que se está llevando. También en industria. Yo cuando estaba trabajando utilizaba R y MATLAB, o sea, y R se utiliza muchísimo en empresas. Y, bueno, quien llega ahí a R te da cuenta de que son todo comandos, ¿no? ¿Hay que aprender a programar para usar R? O, bueno, al final es cuestión de simplemente ir cogiendo ahí un poco el ritmillo, ¿no? Y acostumbrarte a una serie de comandos básicos. Sí. El tema es que si te enseñan cuatro cosas para superar esta curva de aprendizaje inicial, que es bastante, como decías tú, ¿no? Es un software árido, complicado al principio, pero es más que complicado lo parece, porque si tú tienes varios trucos de cómo hacerlo, cómo buscar información en la red, ¿vale? Porque hay foros increíbles y que te den, yo qué sé, tres, no sé, 20 códigos ya escritos, explicados paso por paso, con esto ganas un montón, porque a partir de aquí tú ya puedes crecer. Además, en Internet hay mucha información de R, muy buena, muy buena. El tema es encontrarla, ¿no? Pero si alguien te lo dice, dónde está toda esta información, pues puedes avanzar un montón. Yo lo poquito que he usado R es siempre que tiene algún problema. De hecho, he copiado el error que te da y siempre hay alguien que lo ha tenido y siempre hay alguien que lo ha solucionado. O sea, que es flipante, la comunidad es enorme. La comunidad es enorme, es colaborativa y para mí eso me encanta. Sí, sí. Bueno, y otro tema muy relacionado con el axis de datos, de hecho ya lo has comentado tú, es ese famoso Big Data, ¿no? Que se ha oído mucho últimamente. ¿En qué consiste y cómo se puede relacionar con la estadística y con la biología en general? Sí, le hice una entrevista a un señor Salvador Ramos, que es un crack de temas de business intelligence, que es análisis de datos aplicado a las decisiones de negocio. Entonces él sabe un montón y trabajó muchos años en la banca y sabe un montón. Entonces él va a congresos de estos de Big Data y tal. Y me dice, oye, el otro día estuve en un congreso de Big Data y realmente de los 95%, 80% de las personas que estaban en el congreso no estaban aplicando Big Data. O sea que al final Big Data es algo que se está cociendo, ¿vale? Lo único que vende mucho, porque Big Data, hostia, muchos datos, ¿no? Y al final es esto, es muchos datos y entrecruzarlos en tiempo real. Y no sabes qué buscas. O sea, con el Big Data tú no sabes qué estás buscando. Simplemente es entrecruzar datos en tiempo real o incluso muchos datos masivos que no nos podemos ni imaginar y encontrar indicios de mejoras de ciudades. Por ejemplo, en las ciudades está muy de moda entrelazar datos que si de tránsito, que si de contaminación, que si de gente que va a hospitales, no sé qué. Entrecruzar todo esto, ¿vale? Y dar, pues, con unas conclusiones para que, pues, políticos o lo que sea, pues puedan tomar decisiones, ¿no? Esto sería un poco el Big Data, ¿no? No sé qué busco, tengo muchos datos, voy a aprovecharlos. No sé si me explica. Sí, sí, además siempre viene porque en biología muchas veces tienes muchos datos. De hecho, nosotros, por ejemplo, nos pasamos con colonias de hábitat que tenemos muchos datos. Obviamente no tanto como puede el nivel de que tú te mueves, ¿no? Pero que siempre, el hecho de relacionar muchas veces datos que a veces parece que no tienen relación ninguna, te puedes encontrar con algunas sorpresas. Bueno, una cosa que seguro que ya hay gente que se está preguntando, porque al final hoy en día todo depende de esto, ¿no? ¿Cómo es el panorama laboral de un analista de datos? ¿Es una profesión de estas que se dicen con futuro? ¿O más bien es algo un poco así como para friki? Sí, de hecho, en esta misma entrevista con Salvador, él es formador de esto y cada vez están buscando más personas que estén trabajando con él porque es que no dan al abasto, porque cada vez, uno, hay más datos y, dos, hay más necesidad de aprovechar estos datos y, tres, cada vez el mercado va más rápido. El mercado tanto de investigación como del mercado de empresas, ¿no? Entonces, la gente quiere estar al día y para estar al día necesitas datos, datos y saber interpretarlos. Entonces, la solución, un señor que se dedique a esto. Sí, además dicen que el tema este de análisis de datos y demás, que es una de las profesiones con más futuro, ¿no? Hoy en día estamos en la sociedad de la información, ¿no? Estamos constantemente generando datos. En cualquier cosa que hacemos, con móvil, todos son datos, ¿no? Que se pueden escuchar. De hecho, cuando dicen que tenemos tantos servicios gratuitos es que si el servicio es gratuito porque tú eres el producto, ¿no? Al final están cogiendo esos datos y están sacando información de tu uso, qué haces y demás. De hecho, Facebook lo hace bastante esto. Sí, sí, continuamente. Bueno, también hablando de esos términos, ¿no? De esa jerga que hay un poco y que muchas veces resulta algo confusa. ¿Cómo se relaciona el tema de la bioestadística con la bioinformática? Es una pregunta que no sé si le puedo responder porque a la bioinformática sí que hay másters y posgrados de bioinformática y, de hecho, muchos biólogos están apostando por estos másters, ¿no? Pero al final, lo que he podido hablar con profesores de estos másters, me estoy dando cuenta que es un poco lo mismo que antes, ¿no? Es, aparte de saber estrategias de análisis de datos y estadística, además es juntar el tema de programación más a alto nivel, ¿no? Vamos a decir, perdón, a bajo nivel, o sea, más en C o cosas así más complicadas ya, ¿no? Eso te permite ser mucho más eficiente cuando quieres tratarlo, mucho más rápido que si, por ejemplo, utilizas R. Si tú te haces un programa con C que te permita analizar los datos de esas cadenas de ADN, entrelazarlas, etcétera, si eres bioinformático podrás hacer un software en C especializado en eso para tu centro de investigación. Entonces, es como una aplicación mucho más informatizada, sabiendo programar esas herramientas a medida, ¿sabes? Es un poquito eso. Interesante, interesante. Bueno, ya le he comentado, Andés, que eres el creador de la web de conceptos claros, donde precisamente haces un acercamiento así como práctico y aplicado al árido mundo de la estadística. ¿Cómo lo haces, no? ¿En qué consiste esa web? Sí, bueno, conceptos claros nació porque tenía como una especie de vocación, ¿no? Porque lo que me gusta a mí es transmitir conocimiento y conocimiento que a mí me ha costado un montón de aprender, muchas horas, de mirar teoremas y cosas que antes hablábamos, pues al final lo que aplicas es otra cosa, ¿no? Y mis explicaciones, lo que intento es explicar los conceptos aplicados, o sea, con ejemplos, ¿vale? Entonces, antes de explicarte las matemáticas que hay detrás de una técnica, te voy a explicar un ejemplo y te voy a intentar dar como, no metáforas, sino similes, ¿vale? Para que tú puedas entender para qué sirve eso que te estoy explicando, que es una gaussiana, que es una distribución normal y para qué sirve y por qué se llama distribución normal, ¿no? Que eso no te lo explican, simplemente te ponen ahí la fórmula y ya te apañarás, ¿no? Y un poquito, conceptos claros, la idea que tengo es esta, es expresar los conceptos con aplicaciones, con ejemplos y además que puedas aprender también herramientas de análisis de datos como R o como Excel, ¿vale? Porque también Excel se utiliza muchísimo y puedas utilizar todo esto que te explico en tu práctica investigadora o práctica profesional. A mí me gusta a mí tener un profesor como tú, ¿no? En la carrera, ¿no? Porque la verdad es que a mí se me hizo también súper, súper duro. Hay como una bola de mazapán que se te queda y no eres capaz de tragar, ¿no? Pero igual, nos has dicho ya que estás haciendo algunos cursos, ¿no? Relacionados con el tema de la estadística. Háblanos un poquito de ellos, ¿no? Qué es lo que ofreces en cada uno y qué pueden obtener los estudiantes, ¿no? Gracias a esos cursos. Sí, de hecho, tengo dos. Uno inicial, que es como para empezar lo que hablábamos antes, ¿no? Para empezar R y aplicar estadística desde cero, desde nivel cero. Entonces, yo aquí te doy ejemplos y de problemas muy típicos que se utilizan. Y te explico cómo empezar con esta herramienta R y cómo solucionar estos problemas tipo que existen, ¿no? En la estadística aplicada. Entonces, es como un training fast track, le llamo yo, que es muy rápido. Pero con bastante contenido, pero muy condensado. Entonces, te permite avanzar. Esa curva inicial, ¿no? La puedes superar con este primer curso. Es como una especie de ebook con vídeos incrustados, ¿vale? Entonces, bueno, tienes tutoriales y está bastante bien. Después, otro que es el que ahora estoy renovando, que es analiza tu estudio, que ese ya es más completo, ¿no? Aparte de darte este aprendizaje inicial, ¿no? Este acompañamiento inicial que necesitas al principio para aprender R y aprender estadística más aplicada, ¿no? Aparte de esto, pues ya te doy herramientas mucho más enfocadas y te doy como un mapa de técnicas. Entonces, estas técnicas que se utilizan, pues temas de modelizaciones, modelos generalizados, clustering, cosas un poquito más complejas que no el típico contraste de hipótesis de comparación de medias, proporciones, correlaciones, que también te lo explico. Pero al final, con este curso vas a tener esta visión 360 grados de las técnicas que puedes aplicar en tus investigaciones y dar un salto cualitativo, ¿no? En estos temas. Sí, porque yo creo que a todo el tema de contraste de hipótesis a todos más o menos le suena, ¿no? Como estás en el tutorial, pero ya cuando te metes en temas de, como has comentado, modelos lineales, son modelización, ¿no? Con capacidad predictiva y demás, eso ya es otro rollo totalmente distinto, pero se usa más. Lo usan muchísimo. Yo lo he usado un montón cuando estaba haciendo la tesis. Creo que es muy interesante poder acercarse a ese tipo de técnicas. De una forma un poquito más amigable. Sí, sí. Bueno, ¿y qué consejo, ya para terminar, que acabo así todas las entrevistas, qué consejo le darías a todas aquellas personas, ¿no? Que están en la carrera ahora de biología y que no saben si meterse en biostatística, que tienen ahí como diciendo, buf, madre mía, esto es insoportable, tú no veis quién sea capaz de acercarse a ello. ¿Cómo le aconsejarías que lo afrontasen, no? Consejo número uno, que tengan un filtro. Entonces, todo lo que sean fórmulas raras y teoremas raros, filtra esos teoremas, no los mires. Entonces, intentar ver el lado práctico, no positivo, práctico, que también es positivo, de los teoremas o lo que te expliquen en clase, ver el lado práctico, ¿vale? Intentar ver un ejemplo, cómo podrías aplicar esa técnica que me estás explicando en un ejemplo que a mí me interese, que a mí me inquiete, ¿no? Si estás estudiando biología y te molan, no sé, las libélulas, como tenía yo una clienta, pues si te mola eso, intenta ver un ejemplo práctico que te sirva la técnica que te has explicado para aplicarlo en tu campo, en lo que te gusta, en lo que te mueve. Bueno, pues Jordi, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí este ratito con nosotros, por compartir todo lo que sabes y por acercarnos un poquito así, por poner esos conceptos claros en el mundo de la estadística para mí también, porque yo también, de hecho, estoy aprendiendo continuamente y aprendo mucho de las entrevistas que hago, como en este caso, pero también para mis lectores, ¿no? Porque muchos de ellos son estudiantes que están ahora en la universidad, que es el momento que tienen para aprender biostatística, para aprender R, que no me canso de insistirles. Y es genial que vean que realmente esto es importante, tiene una aplicación real y práctica y que, en caso de si te vas a dedicar al mundo de la investigación, es fundamental. Entonces, muchas gracias por este acercamiento que nos has hecho al mundo de la estadística. Pues muchas gracias a ti, Nacho. Felicidades por tu blog y lo voy a seguir. Y, de hecho, creo que lo voy a poner en el blog, que tengo un listado de blogs de investigación y no tengo el tuyo muy mal. Entonces, lo voy a poner. Pues muchas gracias. Invitar a la gente, pues a tus lectores, que si quieren pasarse por conceptos claros, yo estoy ahí, encantado de, pues si tienen alguna duda con temas de estadística de sus investigaciones, pues que me envíen un e-mail con el formulario de contacto, o se suscriban, como quieran, abierto a sus retos profesionales. Ahí pondremos todos los links, incluso también en aquellos que has comentado, en las entrevistas que has comentado y todo. Los ponemos ahí al final del post para que se puedan acercar y cotidiar un poco tu web, que merece la pena, y ponerse en contacto contigo. Que habéis visto que es muy majete. Bueno, encantado. Un placer y estamos en contacto. Pues muchas gracias y felicidades por tu hija. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.